Bueno, Carmen, buenas tardes. Ay, no me enfoques, porque tengo una cara y estoy agotada. Venga. Carmen, ¿qué tal ha ido la prueba? ¿Ha sido dura? Pues durísima porque es la última y hemos tenido un día tremendo. Yo he empezado tirándome por un puente, remando, luego conduciendo campo a travies. Entonces, la verdad, esto ha sido el remate, hacer la lancha, pero ya estamos preparados para todo. Ya somos Indiana Jones, Charlie. Tanto ejercicio, tanta actividad física. Que yo nunca hago nada, imagínate. Hace perder un poquito el glamour, digamos. Cada cosa tiene su momento. Yo creo que uno no pierde nada cuando hace las cosas con entusiasmo. Y te diré que soy la única mujer de la prueba que ha hecho todas las pruebas. La de alpinismo, la de la cueva, tirarme por el puente, remar, volver a remar. Y estoy muy orgullosa, porque yo no sabía que tenía un espíritu tan competitivo. O sea, que estás preparada ya para todo, ¿no? Para todo y a nada que entrenarse un poquito que se preparen ellas. Y a los compañeros, ¿cómo lo has visto? Muy bien. Bien, exceptuando alguna persona que no ha hecho nada, absurdamente nada, desde el primer día. Solamente cuando había prensa o gente se ponía, lo demás, muy bien. ¿Esa persona tiene nombre, Carmen? Pues sí, pero no te lo voy a decir, porque no quiero armar lío. Ah, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias.